Evelyn Bajaires siente un amor sin límites por su arte. La artista primero traza las figuras en bocetos de papel sobre una superficie de madera para luego exponerlas al fuego. Hay mucha competencia ahí fuera, así que pensé tal vez en investigar y ver lo que hay ahí fuera. Y así fue como me encontré con el piro grabado. Compré la máquina y aprendí por mi cuenta. Soy autodidacta. La artista señala que tarda unas dos semanas en terminar una pieza, muchas de las cuales se centran en destacadas mujeres ugandesas, como Patricia Oyangole, directora general del Banco de Desarrollo de Uganda. Lo que más me gusta es la botánica y las figuras humanas, así que suelo decantarme por las formas femeninas, pero por supuesto es diverso, todo vale, animales y paisajes. Cada obra se caracteriza por su toque distintivo. Deseosa de transmitir esta expresión artística, Evelyn ofrece clases a varios interesados. Unas cuantas sesiones han entusiasmado a Sharon Dandeje, una estudiante de arte. En la primera clase estaba muy nerviosa, pero después me dije, vale, puedo hacerlo. Bajaires ha realizado algunas exposiciones, pero todavía no ha vendido ninguna obra. Sin embargo, confía en que su arte y técnica lograrán cautivar al exigente público. Donde haya un mercado, las cosas están destinadas a crecer. Creo que lo que hace Eve es suficientemente bueno y si hay más gente, el mercado crecerá. Incluso si vende algunas piezas, Bajaires admite que aún puede mejorar. Su deseo es hacer más obras y perfeccionar la técnica del piro grabado. CGTN en español.